voy a ser muy sincero y con mucho respeto la que creo que sí pidió esos ciento ochenta mil pesos porque siento que es que te voy a enseñar ay mucho gusto el micro el micro el micro el micro no 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 pero no 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 te desnudes aquí por favor lo hago con el doctor pues aquí que no se explica pero sin que no se quita el chicharrón también lo que yo quiero es que me vuelvan a armar de nuevo estoy desarmada entonces me voy a quitar boobies me voy a poner un plante me voy a hacer un alipo de nuevo este y yo creo que ya no sé si la gariz tantito no no el brazo el brazo también ay el brazo si me fallo quiero quitar tantito de aquí de la lonja mira aquí se me salió la verdad la verdad oigan yo siento que elisa está poniendo o sea en este presupuesto está incluyendo ah y lo que y lo que falta pues es para un viaje no siento que está incluyendo la próxima cesárea y todo en este presupuesto también el parto el parto y luego la cirugía